Saliste tú una mañana buscando tu colocón A ver si caen por la cara unas cubatas de ron Y te encuentras tan solido, la gente te da de lado Yo te digo compadrito, te te tienen colocado Y por contar tantas drogas, eres famosa en el barrio Contando tantas milongas, generas mil comentarios No te vas cuerpo triste, por donde entraste saliste ¿Dónde vas cuerpo triste? Ayer te di colocado, no me lo pueden negar No sé, no sé quién te habrá fiado, alguien nuevo en el lugar Yo sé que tú le pusiste tu mejor cara de autor Yo te digo cuerpo triste, que no tienes salvación Y por contar tantas drogas, eres famosa en el barrio Contando tantas milongas, generas mil comentarios ¿Dónde vas cuerpo triste? Por donde entraste saliste ¿Dónde vas cuerpo triste? ¿Dónde vas cuerpo triste? Por donde entraste saliste ¿Dónde vas cuerpo triste? Y ahora te andan buscando Por deber más de la cuenta Vinieron dos preguntando Mejor será que no vengas Vente cuando quieras pa' mi casa Que yo te doy gloria Yo siempre te abro la puerta ¿Qué te has quedado en la barra? Vente cuando quieras pa' mi casa Te estoy esperando Yo siempre te abro la puerta Yo sé que tienes buen corazón Cuerpo triste ¿De dónde saliste? Cuerpo triste Cuerpo triste Cuerpo triste Cuerpo triste Cuerpo triste Cuerpo triste ¿De dónde saliste? Cuerpo triste ¿Dónde vas? Cuerpo triste Cuerpo triste